¿No hice la chamarra con esa intención? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estamos en el Centro de Convenciones de Las Vegas, donde se lleva a cabo el CES 2022, el evento de tecnología más importante y más grande del mundo. Y, sea lo que sea a lo que tú te dediques, sea lo que sea tu negocio, siempre hay expos, shows y eventos a los que de verdad te recomiendo que vayas. Estar en una expo, no importa que no sea la más grande del mundo, pero de lo que sea, te permite conectar con personas que hacen más o menos lo mismo que tú, abre tus horizontes y se te ocurren nuevas cosas y te das cuenta que le puedes servir a alguien más en otros sentidos y alguien más te puede servir a ti. Entonces, les recomiendo muchísimo que vayan a las expos. Pues busquen expos en internet de su negocio. Hay expos en México, hay expos en Estados Unidos, hay expos en Europa, hay expos en todo el mundo. Les recomiendo de verdad que lo hagan. Y otro consejo que les doy es que usen algo que los distinga. Por ejemplo, esta chamarra sin querer fue un éxito y este video lo estoy haciendo por esta chamarra. Esta chamarra la compré por internet, me costó, no sé, muy barata, 20, 30 dólares y le mandé a bordar los logos de mi canal de YouTube, del negocio, el logotipo de YouTube y la bandera de México. Aquí atrás tiene mi canal, mi nombre, Juan de Ávila MX. Entonces, toda la gente que va caminando atrás de mí va viendo la marca. ¿A qué me refiero con que esta chamarra me sirvió mucho? Por ejemplo, cuando llego a algún stand, me dijeron en cuatro o cinco ocasiones, uno de ellos fue el stand de BMW. Me dijeron, ¿ah, tú haces cosas para YouTube? Sí. No me preguntaron cuáles seguidores tenía, no nada. Simplemente me dijeron, ah, bueno, entonces, si quieres puedes pasar por aquí sin hacer fila y puedes grabar esto y te podemos dar estas facilidades. Ese fue uno de ellos, pero la verdad es que en cinco o en seis stands me dieron un poquito de atención preferencial. Pero eso no importa. Si tú no tienes un canal de YouTube, no importa. Con que traigas el logo de tu empresa y de dónde eres, ya el que te está recibiendo en el stand está viendo a qué te dedicas. Alguien que me veía aquí de Compudipod, por ejemplo, se me acercó alguien que hace gabinetes para computadora y me dijo, oye, ¿tu negocio es de computadora? Pues es obvio, ¿no? Además, que vean la bandera de México, está bien padre, porque, les repito, ahorita estamos en Las Vegas, entonces, pues te encuentras mexicanos y te dicen saludos. ¡Hola, México! Sí, está bien padre, está bien padre que te encuentres gente de tu país en otros lados y, pues, te saluden. Y, bueno, pues el logotipo de YouTube, que ya todo el mundo lo conoce. No hice la chamarra con esa intención, pero simplemente funcionó. Lo que sí fue con toda intención es que traigo un montón de estas calcomanías que ya las he pegado, pues, no sé, traía mil y creo que me quedan tres o cuatro. Entonces, paso que doy, calcomanía que pego. Este es un pequeño consejo de marketing personal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Gracias.